Más información www.youtube.com Iz! Si. Rol. Así. Rol. Sí. No. Yo lo veo, te estoy enseñando. Yo me llamo a la derecha. Tú lo robaste, no te lo robaste. Sí. Sí. No te lo grabé, no te lo grabaste. ¡Action! ¡Bien! ¡L cau de la 머� Israel! ¡Logamos cuestión de toda la gente! Graciasdisté su ¡Logamos! ¡Gracias! ¡Vamos de 훨씬. ¡Logamos! ¡Chaves! Gracias por ver el video.